...universidad y que tiene que ver con la radio y televisión, de la ética en la televisión. Sí, así es, en un día tan especial como el Día del Periodista, es muy grato. Tenemos acá de visita a Rosario Lufrano, la presidenta del Ente Nacional de Radio y Televisión Argentina, con la cual vamos a firmar el día de hoy un convenio para articular, diríamos, tenemos acciones académicas y políticas para poder desarrollar el tema de la comunicación, tanto en el orden local como en el ente que ella maneja. Así que hay una necesidad de capacitación de profesionales, que es a lo que se abocaría este convenio que vamos a firmar. Y también, bueno, dar a conocer que el Consejo Superior aprobó hace dos sesiones atrás el Código de Ética Profesional para la televisión argentina, al cual ya al estar adherido la universidad se aboca a reglamentarlo para hacer su uso interno. ¿Cómo está hoy la carrera de Ciencia y la Comunicación en San Juan? Bueno, la carrera sigue con la actualización permanente, pero ahora, después de la pandemia, donde tuvimos que detenernos un poco para arreglar el tema de la vinculación entre alumno docente, un nuevo enfoque de la vinculación a través de la virtualidad, bueno, ahora nos tenemos que ayornar en diferentes aspectos pedagógicos, porque la pandemia nos ha trastocado todo, hasta los ánimos, y también el modo de comunicar. Ahora las redes están al orden del día, ustedes los comunicadores sociales deben abordar nuevos enfoques, tienen nuevas formas de comunicarse, la gratuidad que ha permitido las redes es algo inédito, los grandes monopolios comunicacionales han perdido un poco la posibilidad de comunicar, y bueno, pero a ustedes les queda la responsabilidad de transmitir la verdad. Las redes transmiten a veces cosas que no han pasado ciertos filtros de ética y de seriedad, y el pueblo requiere, requiere saber la verdad. Entonces, la responsabilidad es muy grande de parte de ustedes. La carrera de Ciencia de la Comunicación siempre ha sido una carrera muy interesada por muchos sanjuaninos, algunos han recibido, otros lamentablemente no terminaron. ¿Cómo está hoy? ¿Hay alumnos que están cursando los últimos años? ¿Están recibiendo? Sí, sí, se están recibiendo. La cantidad de alumnos que tenemos y los ingresantes, fundamentalmente, este año ha habido un ingreso masivo de alumnos, es evidente que la pandemia ha contenido muchas expectativas y ahora, gracias a Dios, además del daño que nos ha causado, ha hecho una apertura mental y ha permitido que nuestros jóvenes decidan optar por estudiar. Hemos tenido alrededor de 16.000 postulantes para el ingreso a una diferente carrera, y la Facultad de Ciencias Sociales, en la cual está la carrera de Comunicación, ha duplicado la cantidad de postulantes. Así que, bueno, ahora abordamos una nueva situación, que es contenerlos, ubicarlos y poder cumplir con lo que está previsto en los planes y ayornarlos fundamentalmente. ¿Usted, como cabeza visible de la universidad, un mensaje para el día tan especial y el día de periodistas? Bueno, un mensaje que en estos momentos difíciles que estamos pasando, todos nos pongamos a reflexionar a que la transmisión de la verdad sea fundamental, eliminar los mensajes de odio que no lo hacen para nada bien a nuestra comunidad. Ya bastante mal quedamos con la pandemia, así que, como reflexión, que debemos transmitir al pueblo la verdad y respetar el pensamiento del pueblo y que él permita discernir lo que ustedes le transmitan. Gracias, Tadeo.